Ya hay un caso confirmado de gripe porcina en España de la veintena de pacientes sospechosos es el ingresado en un hospital de Almanza, Albacete. Sus análisis han dado positivo y está siendo tratado según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Es además el primer caso que se da en Europa. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad Trinidad Jiménez. Precisamente por ello se ha convocado para esta tarde el Consejo Interterritorial para que todas las comunidades autónomas tomen las mismas medidas. De momento la ministra se ha reunido con el Comité Ejecutivo Nacional para la Prevención y Control de la Evolución de este virus. El joven ingresado en Albacete, al igual que los demás enfermos, había regresado recientemente de México, país donde se ha producido el brote. En los demás hospitales se esperan los resultados de los análisis para confirmar o descartar el virus de la gripe porcina. Hay 10 personas ingresadas en Cataluña, con el dado donde más casos se han registrado, de momento sospechosos. Pero hay otros casos en el País Vasco, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares, Valencia y Andalucía.